Los servicios sociales son necesarios, pero si el intervencionismo público se desborda, puede restringir el espacio de libertad que corresponde a las personas y grupos intermedios. La mentalidad de asistido puede inducir a la pasividad y coartar la iniciativa. Llegamos a la pregunta crítica. ¿Cuál es el impuesto justo? ¿El 15? ¿El 30? ¿El 50%? No es capaz de resolver ningún técnico competente, por muy competente que sea, es el cuantum que cada cual debe pagar. El Tribunal Constitucional Alemán ha dicho que es confiscatorio el impuesto cuando se lleva más del 50% de la renta del ciudadano. Esto lo ha dicho también el Tribunal Supremo Argentino. En España se ha dicho que está claro que el impuesto es confiscatorio si se lleva el 100% de la renta. Pues naturalmente que está claro. Cuando yo piense que de la renta que yo obtengo con el sacrificio mío de horas libres que convierto en horas de trabajo, cuando crea que la renta que se lleva el Estado no justifica el que yo trabaje X horas diarias, ese es el límite del impuesto, porque dejaré de trabajar y perjudicaré la renta nacional. No es misión de la Iglesia determinar esa cuantía. Su cometido es recordar al ciudadano su deber de pagar los impuestos justos y al Estado que el fin de los impuestos es el bien común y sólo este.